Un retrato de familia, la nueva película del director Adrián Zurita. Aquí, un poco de lo que nos platicó el elenco. María Miguel, Mar Saura, Sergio Ballín, guitarrista de Maná, Marta, el primer actor Hugo Stiglitz, querónimo de este fotógrafo y Adrián Hernández, productora. ¡Bravo! Y bueno, en un momento determinado de su vida, su marido... No responde tanto a la película. Exacto, no ha habido... Cuéntase de ti. Bueno, pues de mí es que, como les digo, que ha sido una enorme sorpresa. Yo he estado tres semanas en la película rodando, vengo de España, está claro. Y la verdad es que están siendo una de las tres semanas agónicas de mi vida, profesionalmente y personalmente, porque un retrato de familia no solamente es un título. Yo creo que nosotros hemos conseguido ser una familia, nos lo estamos pasando muy padre rodando y estoy convencida que todo el mundo que vaya a verla al cine se lo va a pasar espectacularmente bien, porque el señor, la verdad, la está haciendo un pelicino, lo siento, pero es activo. La gente se llama Sofía, tiene 23 años, y ella es una chava que quiere ser artista. Entonces, realmente en su vida lo primero es eso. Ella es famosa, pero nadie lo sabe. Entonces, es un personaje muy divertido que, de verdad, le agradezco a Diane enormemente por dar mi oportunidad, porque creo que es uno de los personajes más lindos que he hecho y me encanta. Y es un honor estar compartiendo con todos estos actores que, la verdad, le dan mucha vida a la película y creo que va a ser todo un éxito, porque le estamos haciendo con todo el cariño. Yo interpreto a Carolina, que es la hija mayor de las tres. Es una chica que, pues, en este momento de su vida quiere casarse, quiere consolidarse, quiere consolidar a su familia. Y, pues, sí, estoy muy emocionada. Creo que es una película que tiene mucho alcance, creo, en nuestra sociedad. Creo que les va a gustar a muchísimas personas. Es para toda la familia, para todos los rangos de edades. Y es una comedia, pero es una comedia que estamos llevando con mucha sutileza, con mucho cuidado. Creo que a Diane está haciendo una gran labor con el tono de la película y estoy muy contenta de estar acá. Mi personaje es muy introvertido. La verdad, casi no dice mucho. Ella va muy bien con su familia, con sus espaldas, con su mamá. Pero, este... Tiene un secreto. Acá, tiene un secreto. O sea, lo van a ver en la película. Pero, pues, la verdad, estoy muy feliz de estar aquí. Adrián confía a mí. Es la primera vez que hago cine. Entonces, estoy muy feliz, muy cómoda. Y creo que esta película tiene un gran mensaje. Lo que más me gustó de este personaje era que... Era un punto de vista diferente de las mujeres, de lo que uno puede quedar. Ella no está involucrada en una familia, en tener una... Solo quiere tener su... Quiere llegar a un lugar profesional primero. Y creo que es importante poner ese tipo de gente en pantalla. Tener esa representación. Porque... Habemos muchas... Yo me considero una de ellas que tenemos nuestro enfoque primordial en lo profesional. Y creo que a veces nos falta verlo en pantalla. Me encanta trabajar con Adrián. Porque lo conozco desde hace cuatro años, más o menos. Me he platicado de este personaje. Y ha sido muy interesante ver la evolución. Y cómo se ajusta a la historia. Y cómo da un sentido a lo demás que está pasando en la casa de Adrián. Es un chavo que tiene mucho dinero, que tiene bastante poder. Pero lo más interesante de este personaje es que su manera de ser es resultado de un contexto en el que se ha desarrollado. Así como todos los personajes y como todos ustedes son lo que son hoy en día gracias a las experiencias que han vivido. Entonces, está padre ver cómo juzgamos muy rápido un libro por su portada. Y cómo hay que ver realmente lo que ha vivido cada persona para entender la oportunidad. Ha sido un placer trabajar con este equipo. He crecido muchísimo. Y estoy seguro que los demás también. Con un cast tan talentoso. De mucha, mucha experiencia. O sea, son muy, muy buenos. Y con el señor director Adrián hemos crecido juntos. Ha sido un proceso padrísimo. De ir casi casi de la mano como aprendiendo como director, como actor. Y el sentido como el cast. Ha sido una padrísima experiencia. Soy Mauricio Arguelles. Amo el personaje de Juan. La mano derecha de Mariano. Ha sido un placer trabajar con Humberto. Su maestro, casi todas mis escenas son con él. Y me quedé con Adel. Y muy agradecido, muy agradecido de hacer cine en México. Muy agradecido con Adrián y con Dios. La verdad, es un privilegio poder hacer esto y jugar esto todos los días. Muchas gracias por estar aquí. Cuando me platicó de la película hace mucho tiempo. Que guau. Ya, para hacerlo corto. Ahora que veo que se está realizando. Ah, y me dice, oye, quiero que tú te cargues de la música. Y me dije, oye, me dice cuál es el tema. Y es uno de los himnos del rock en español. ¿No? Santa Lucía. Entonces le dije, y es probable de que esté Miguel Ríos. Está en Miguel Lámbito de toda la vida. Que bueno, pues a ver qué es. Ya me dijeron una idea pasándose entre ahí, Adrián. Entonces, no les voy a decir qué es. Pero nunca habían escuchado Santa Lucía como lo van a escuchar en la película. Así es de que... Sí, el equipo maravilloso de todos los ciudadanos. De verdad, de verdad. Síguenos a través de nuestras redes sociales para que no te pierdas eventos como este y demás. Las puedes encontrar en el cuadro de descripción. No olvides que esto lo viste en México en el Arte. Gracias por ver el video.